¿Quiénes fueron los doce discípulos? Los discípulos, o apóstoles de Cristo, fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, se nos dice que los doce cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de los doce discípulos. Es evidente, de esta forma, que nuestro Señor le atribuye gran importancia a estos hombres. Apóstol 1. Pedro. Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. Hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. Fue un miembro del círculo interno, y escribió las doce epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. La tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. En cada lista apostólica, el nombre Pedro es mencionado en primer lugar. Sin embargo, Pedro tuvo otros nombres. En el tiempo de Cristo, el idioma común era el griego, y el idioma familiar era el hebreo. Así, su nombre griego fue Simón, libro de Marcos, capítulo 1, versículo 16, y libro de Juan, capítulo 1, versículos del 40 al 41. Su nombre hebreo fue Cefas, libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 22, capítulo 9, versículo 5, y libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. El significado griego de Simón es roca. El significado árabe de Cefas también es roca. Por su actividad comercial, Pedro fue un pescador. Fue un hombre casado, libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Jesús, probablemente, estableció su centro de dirección ahí cuando visitó Capernaum. Pedro era Galileo, también como lo fueron varios de los otros discípulos. Joséfo, describió a los Galileos de esta manera, eran siempre aficionados a la innovación y por naturaleza dispuestos al cambio y deleitados en sedición. Estaban siempre listos para seguir al líder y para comenzar una insurrección. Eran rápidos en soltar el genio, dados a la pelea, y eran hombres muy caballeros. El Talmud, dice esto de los Galileos, eran más ansiosos por el honor que por ganar, de genio fuerte, impulsivos, emocionales, despertados fácilmente por la idea de una aventura, leales hasta el fin. Pedro fue un Galileo típico. Entre los doce, Pedro fue el líder. Él sobresale como el vocero de los apóstoles. Es él quien preguntó el significado de la parábola en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 15. Es él quien preguntó cuán seguido debemos perdonar. Es él quien indagó acerca de la recompensa para todos aquellos que siguen a Jesús. Es él el que primero confesó a Jesús y lo declaró como el hijo del Dios viviente. Es él quien estuvo en el monte de la transfiguración. Es él quien vio a la hija de Jairo resucitar de los muertos. Y todavía es él quien negó a Cristo ante un criado. Él fue un apóstol y un misionero que dio su vida por su Señor. Es verdad, Pedro cometió muchos errores, pero tuvo siempre la gracia salvadora del corazón amante. No importa cuántas veces estuvo caído y fallado, siempre recuperó su coraje e integridad. Pedro fue martirizado sobre una cruz. Pedro solicitó que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Su símbolo apostólico es una cruz invertida con llaves cruzadas. Apóstol 2 Santiago, el Anciano Santiago, el Anciano, Bode Energis, hijo de Zebedeo, y Salomé, hermano de Juan el Apóstol, un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo. Libro de Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Fue un miembro del círculo interno, llamado así porque estaba formado por los que recibieron privilegios especiales. El Nuevo Testamento nos cuenta muy poco sobre Santiago. Su nombre nunca aparece separado del de su hermano Juan. Ellos eran un dúo inseparable. Libro de Marcos, capítulo 1, versículos del 19 al 20. Libro de Mateo, capítulo 4, versículo 21. Libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Fue un hombre de coraje y espíritu de perdón, un hombre sin envidia, viviendo a la sombra de Juan, un hombre de extraordinaria fe. Fue el primero de los dos en convertirse en mártir. Su símbolo es tres caparazones de crustáceo, en señal de su peregrinación por el mar. Apóstol 3 Juan Juan Bogenergis, hijo de Zebedeo, y Salomé, hermano de Santiago, el apóstol. Fue conocido como el discípulo amado. Un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum, y Jerusalén, y fue miembro del círculo interno. Él escribió el Evangelio según San Juan, primero de Juan, segundo de Juan, tercero de Juan y Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor. Desterrado en la isla de Patmos, fue más tarde liberado y murió de muerte natural. Juan fue uno de los apóstoles prominentes. Es mencionado en varios lugares en el Nuevo Testamento. Fue un hombre de acción, era muy ambicioso, y un hombre con un temperamento explosivo y un corazón intolerante. Su segundo nombre fue Bogenergis, el cual significa, hijo del trueno. Él, y su hermano Santiago, vinieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles. Siendo que su padre contrataba sirvientes en su negocio pesquero. Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 20 Él pudo haberse sentido por sobre el resto. Estuvo muy cerca de Pedro. Actuaron juntos en el ministerio. Pedro, sin embargo, era siempre el vocero del grupo. Juan maduró con el tiempo. En la etapa posterior de su vida, se había olvidado de todo, incluso de su ambición y temperamento explosivo, excepto de su compromiso de amor para con el Señor. Se dice que un atentado fue realizado contra su vida mediante un cáliz de veneno, del cual Dios lo salvó. Murió de causas naturales. Un cáliz con una serpiente es su símbolo. Apóstol 4 Andrés Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Originalmente fue un discípulo de Juan el Bautista. Libro de Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 18 Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 40 Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. Es reclamado por tres países como su santo patrono, Rusia, Escocia y Grecia. Varios estudiosos dicen que predicó en Siria, Grecia y Asia Menor. Andrés trajo a otros a Jesús también. Aunque las circunstancias lo colocaron en una posición donde podría haber sido fácil para él llegar a ser celoso y resentido, fue optimista y estuvo contento en el segundo plano. Su principal propósito en la vida fue traer a otros al maestro. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra. Cuando la esposa del gobernador Aepeas fue sanada y convertida a la fe cristiana y poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano, Aepeas se enojó mucho. Él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz, en la misma forma que su maestro, suplicó que la suya sea diferente. Así que fue crucificado en una cruz con forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la Cruz de San Andrés y es uno de sus símbolos apostólicos. También se usa un símbolo de dos peces cruzados para referirse a Andrés, ya que él era pescador originalmente. Bartolomé Natanael, hijo de Talmai, vivió en Caná, de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Su nombre significa hijo de Talmai o Talmai. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Talmai fue rey de Jesús, cuya hija, Maaca, fue esposa de David, madre de Absalón. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 3. Libro de Marcos, capítulo 3, versículo 18. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 14. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 13. Este no era el primer nombre, no obstante, fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 47. El Nuevo Testamento nos da muy poca información sobre él. La tradición indica que fue un gran investigador de la Escritura y un estudioso de la ley y los profetas. Se transformó en un hombre de rendición completa al carpintero de Nazaret y uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice de él que predicó con Felipe en Frille y Gerápolis, también en Armenia. La iglesia de Armenia lo reclama como su fundador y mártir. Sin embargo, la tradición dice que él predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar ahí. Así, murió como un mártir por su señor. Fue despellejado vivo con cuchillos. Su símbolo apostólico es tres cuchillos paralelos. Apóstol 6. Santiago, el menor. Santiago, el menor, o más joven, hijo de Alfeo, o Cleofás, y María, vivió en Galilea. Fue el hermano del apóstol Judas. De acuerdo a la tradición, él escribió la epístola de Santiago, predicó en Palestina y Egipto, y fue crucificado en Egipto. Santiago fue uno de los discípulos menos conocido. Algunos estudiosos creen que fue el hermano de Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago fue un hombre de carácter fuerte y un tipo de los más ardientes. La tradición nos cuenta que él también murió como un mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos. La sierra se convirtió en su símbolo apostólico. Apóstol 7. Judas Iscariote. Judas Iscariote, el traidor, fue el hijo de Simón, quien vivió en Keriot, de Judá. Él traicionó a Jesús por treinta piezas de plata, y luego se ahorcó. Libro de Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 16. Judas, el hombre que llegó a ser el traidor, es el enigma supremo del Nuevo Testamento, porque es muy duro ver como alguien que estuvo tan cerca de Jesús, que vio tantos milagros, y oyó muchas de las enseñanzas del Maestro, pudo entregarlo en mano de sus enemigos. Se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó. Él era un judío, y el resto de los discípulos eran galileos. Judas era el tesorero del grupo, y estaba entre los que lideraban conversaciones. Se dice que Judas era un judío nacionalista violento, que siguió a Jesús con la esperanza de que a través de él, sus sueños y su llama nacionalistas pudieran ser realizados. Nadie puede negar que Judas fuera un hombre codicioso, y a veces usó su posición como tesorero del grupo, para tomar dinero del monedero común. No hay una razón cierta de por qué Judas traicionó a su Maestro, pero no fue su traición lo que colocó a Jesús en la cruz, sino nuestros pecados. Su símbolo apostólico es el lazo corredizo de una horca, o una bolsita de dinero con piezas de plata cayéndose de él. Apóstol 8 Judas Tadeo Judas Tadeo, o Lebeo, hijo de Alfeo, o Cleofás, y María. Fue hermano de Santiago, el más joven. Fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Asiria, y Persia, y murió como mártir en Persia. Jerónimo lo llamó Trinomios, lo cual significa un hombre con tres nombres. En el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 18, es llamado Tadeo. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 3, es llamado Lebeo. Su apellido era Tadeo. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 16, y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 13, es llamado Judas, el hermano de Santiago. Judas Tadeo también fue llamado Judas el Celote. Por su carácter, fue un intenso y violento nacionalista, con el sueño de poder mundial y dominio del pueblo escogido. Según los registros del Nuevo Testamento. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 22. Él le preguntó a Jesús en la última cena, cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo. Judas Tadeo estaba interesado en dar a conocer a Cristo al mundo. No como un salvador sufriente, sino más bien, como un rey gobernante. Nosotros podemos ver claramente por la respuesta que Jesús le dio, que el camino del poder nunca se puede reemplazar por el camino del amor. Se ha dicho que Judas fue a predicar el Evangelio en Edesa, cerca del río Eufrates. Allí sanó a varios, y muchos creyeron en el nombre del Maestro. Judas fue desde allí a predicar el Evangelio en otros lugares. Fue asesinado con flechas en el Ararat. El símbolo elegido para él es el barco porque fue un misionero enseñado a ser pescador de hombres. Apóstol 9. Mateo. Mateo, o Leví, hijo de Alfeo, vivió en Capernaum. Fue un publicano, o cobrador de impuestos. Él escribió el Evangelio que lleva su nombre. Murió como mártir en Etiopía. El llamamiento de Mateo al grupo apostólico es mencionado en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 14, libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9, y libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 28. De estos pasajes aprendemos que Mateo también fue llamado Leví. Era una costumbre común en el Medio Este, en la época de Cristo, que los hombres tuvieran dos nombres. El nombre de Mateo significa un regalo de Dios. El nombre Leví le pudo haber sido dado por Jesús. Es interesante que Santiago el Menor, quien fue uno de los doce apóstoles, fue hermano de Mateo, también el hijo de Alfeo. Aunque sabemos poco sobre Mateo personalmente, el hecho sobresaliente sobre él es que fue un recaudador de impuestos. La versión reina valera lo llama publicano, lo que en latín es publicanos, enfatizando compromiso en el servicio público, un hombre que manejaba dinero público, o un cobrador de impuestos. De todas las naciones en el mundo, los judíos fueron los que más odiaron a los cobradores de impuestos. Para el judío devoto, Dios era el único a quien era correcto pagar tributos e impuestos. Pagarlo a cualquier otra persona era infligir los derechos de Dios. El cobrador de impuestos era odiado, no sólo sobre el terreno religioso, sino también porque la mayoría eran notablemente injustos. En las mentes de varios hombres judíos honestos, estos cobradores de impuestos eran considerados como criminales. En los tiempos del Nuevo Testamento, eran clasificados junto con las prostitutas, los gentiles y los pecadores. Los cobradores de impuestos han sido conocidos porque determinaban el monto debido en sumas imposibles y a menudo ofrecían dinero en préstamo a los viajeros a tasas de interés muy elevadas. Así era Mateo. Aún así, Jesús eligió un hombre a quien todos los hombres odiaban y lo hizo uno de los suyos. Jesucristo pudo ver el potencial en el cobrador de impuestos de Capernaum. Mateo fue diferente a los otros apóstoles, quienes fueron todos pescadores. Él pudo usar una pluma de escribir y por su pluma llegó a ser el primer hombre en presentar al mundo, en el idioma hebreo, un relato de las enseñanzas de Jesús. Es claramente imposible estimar la deuda que la cristiandad tiene para con este despreciado cobrador de impuestos. El hombre promedio habría pensado que era imposible reformar a Mateo, pero para Dios, todas las cosas son posibles. Mateo llegó a ser el primer hombre que escribió las enseñanzas de Jesús. Fue un misionero del Evangelio que cambió su vida por la fe de su maestro. Apóstol 10 Felipe La tradición dice que Felipe predicó en Frille y murió como mártir en Jairápolis. Felipe vino de Bethsaida, el pueblo del cual Pedro y Andrés vinieron. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 44 El parecido es que él, también, fue un pescador. Aunque los primeros tres evangelios registran su nombre. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 3 Libro de Marcos, capítulo 3, versículo 18 Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 14 Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 13 Es en el Evangelio de Juan que Felipe se vuelve una personalidad viviente. Los estudiosos no están de acuerdo sobre Felipe. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 5, tenemos a Felipe como uno de los siete diáconos ordenados. Algunos dicen que este es otro Felipe. Algunos creen que realmente este es el apóstol. Si es el mismo Felipe, entonces su personalidad tomó más vida porque tuvo una exitosa campaña en Samaria. Él dirigió al eunuco etíope a Cristo. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 También se quedó con Pablo, en Cesárea. Libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8 Y fue una de las figuras importantes en los emprendimientos misioneros de la iglesia primitiva. El Evangelio de Juan muestra a Felipe como uno de los primeros entre tantos a quienes Jesús les dirigió la palabra, sígueme. Cuando Felipe conoció a Cristo, inmediatamente encontró a Bartolomé y le dijo, lo hemos encontrado, de quien Moisés y los profetas escribieron. Bartolomé era desconfiado. Pero Felipe no argumentó con él, simplemente le contestó, ven y ve. Esta historia nos dice dos cosas importantes sobre Felipe. Primero, muestra su correcto acercamiento al que desconfía y su simple fe en Cristo. Segundo, muestra que tenía un instinto misionero. Felipe fue un hombre de corazón caliente y una cabeza pesimista. Fue uno a quien le hubiera gustado mucho hacer algo por otros, pero que no vio cómo esto podría ser hecho. Aún así, este simple Galileo dio todo lo que tenía. Por eso Dios lo usó. Se dice que murió colgado. Mientras estaba muriendo, pidió que su cuerpo sea envuelto, no en lino, sino en papiro, porque no era digno de que incluso su cuerpo sea tratado como el cuerpo de Jesús. El símbolo de Felipe es una canasta por su participación en la alimentación de los cinco mil. Es él quien marcó la cruz como un signo de cristiandad y victoria. Apóstol 11 Simón Simón, el celote, uno de los apenas conocidos seguidores llamado cananista, o celote, vivió en Galilea. La tradición dice que fue crucificado. En dos lugares, en la versión Reina Valera 1960, es llamado cananista, libro de Mateo, capítulo 10, versículo 4, libro de Marcos, capítulo 3, versículo 18. Sin embargo, en otros dos lugares es llamado Simón celote. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 15, libro de Hechos, capítulo 1, versículo 13. El Nuevo Testamento nos dice prácticamente nada sobre el personal mente, excepto que dice que era un celote. Los celotes eran nacionalistas judíos fanáticos quienes tuvieron desatención heroica por el sufrimiento envuelto y la lucha por lo que ellos consideraron como la pureza de su fe. Los celotes fueron enloquecidos con el odio por los romanos. Fue este odio por Roma lo que destruyó la ciudad de Jerusalén. Josefo dice que los celotes fueron personas imprudentes, celosos en buenas prácticas y extravagantes e imprudentes en las peores clases de acciones. Desde su entorno, vemos que Simón fue un nacionalista fanático, un hombre devoto a la ley, un hombre con un odio amargo, por cualquier persona que se atreviera a comprometerse con Roma. Aún así, Simón claramente sobresalió como un hombre de fe. Abandonó todos sus odios por la fe que mostró hacia su maestro y el amor que estuvo dispuesto a compartir con el resto de los discípulos y especialmente con Mateo, el cobrador de impuestos romano. Simón, el celote, el hombre que una vez pudo haber matado por lealtad a Israel, llegó a ser el hombre que vio que la voluntad de Dios no tiene servicio forzado. La tradición dice que murió como un mártir. Su símbolo apostólico es un pez sobre una Biblia, lo cual indica que fue un pescador que llegó a ser un pescador de hombres mediante la predicación. Apóstol 12 Tomás Tomás Didimos vivió en Galilea. La tradición dice que trabajó en Parsie, Persia e India, sufriendo martirios cerca de Madras, en el monte Santo Tomás, India. Tomás fue su nombre hebreo y Didimos su nombre griego. Algunas veces fue llamado Judas. Mateo, Marco y Lucas no nos cuentan nada sobre Tomás, excepto su nombre. Sin embargo, Juan lo define más claramente en su Evangelio. Tomás apareció en la resurrección de Lázaro. Libro de Juan capítulo 11, versículos del 2 al 16. En el aposento alto. Libro de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. Donde quiso saber cómo conocer el camino a donde Jesús estaba yendo. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 25, lo vemos diciendo que a menos que vea las marcas en las manos de Jesús y en su costado, él no iba a creer. Por esto Tomás llegó a ser conocido como Tomás el incrédulo. Tomás llegó a creer mediante la duda. Por naturaleza, él era pesimista. Era un hombre desconcertado. Aún así, fue un hombre de valor. Fue un hombre que no podía creer hasta no haber visto. Era un hombre de devoción y fe. Cuando Jesús resucitó, volvió e invitó a Tomás a poner su dedo en las marcas que dejaron los clavos en sus manos y en su costado. Y es aquí donde vemos a Tomás haciendo la confesión de fe más grande, mi Señor y mi Dios. Las dudas de Tomás fueron transformadas en fe. Tomás fue siempre como un niño pequeño. Su primera reacción fue no hacer lo que le dijeron que hiciera y no creer lo que le dijeron que creyera. Las buenas nuevas para él fueron siempre demasiado buenas para ser verdad. Mediante este hecho la fe de Tomás se volvió más grande, intensa y convincente. Se dice que él fue encargado para construir un palacio para el rey de India y fue muerto con una lanza como mártir por su señor. Su símbolo es un grupo de lanzas, piedras y flechas.